Los observadores de aves vendrán de muy lejos a verla. Thomas y Percy querían llevar a los observadores de aves al acantilado para ver el águila real. Pero Sir Toppenhut eligió a Emily. Percy, debes recoger la leche de la lechería, dijo Sir Toppenhut. Y Thomas, debes recoger piedras de la cantera. Debes llevarlas al puerto de Brenham antes de que zarpe el barco. Sir Toppenhut se fue. Thomas y Percy estaban decepcionados. Ojalá yo llevara a los observadores de aves, dijo Percy con tristeza. Ojalá pudiera ver al águila real, resopló Thomas al partir. Thomas llegó a la cantera. Había furgones llenos de piedra hasta donde llegaba su vista. Santos carbones, exclamó Thomas. Pero pronto estuvo enganchado y partió resoplando lentamente. Thomas debió detenerse en el cruce hacia el acantilado. Percy estaba esperando allí. Ambos vieron pasar a Emily resoplando contenta. Sus vagones estaban llenos de observadores de aves felices. Ojalá yo pudiera ir al acantilado, resopló Percy. Entonces a Thomas se le ocurrió una idea. A Percy le gustaban las ideas. Mi tren es largo y pesado, resopló Thomas. Si llevas la mitad de mi carga al puerto antes de ir a la lechería, yo puedo ir en busca del águila real. Percy escuchó con atención. Luego yo recogeré la otra mitad de mis furgones y será tu turno de ir a ver el águila. Percy pensó que era una gran idea. Thomas movió sus furgones hasta una vía lateral. Será más rápido llevar la mitad de los furgones al puerto de Brenham, dijo Thomas alegre a Percy. Y partió hacia el acantilado. Percy se enganchó al tren y se alejó resoplando lentamente con la mitad de los furgones de Thomas. Thomas enseguida llegó al acantilado. Esperó y esperó. Estaba seguro de que el águila real vendría. Pero el águila real no se veía por ningún lado. Thomas estaba decepcionado. En ese momento llegó Bertie al autobús. ¡Vieron al águila real en la colina de Gordon! Gritó. ¡Qué emocionante! ¡Debo ir allí inmediatamente! exclamó Thomas. Y partió raudo hacia la colina de Gordon. Thomas estaba tan emocionado por ver al águila real que no podía pensar en nada más. Olvidó los furgones llenos de piedra. Y se olvidó de Percy. Percy había llevado la mitad de los furgones de Thomas al puerto. Ahora se dirigía a la lechería a entregar la leche. Estaba contento. Tendría tiempo de ver al águila real. Pero cuando Percy pasó por la vía lateral cercana al acantilado, se sorprendió al ver que la mitad de los furgones de Thomas seguía allí. Si el barco zarpa sin ellos, Thomas estará en problemas, pensó Percy preocupado. Percy decidió ayudar a su amigo. Así que se enganchó a la larga fila de furgones. Percy llegó al puerto justo a tiempo. Desengancharon los furgones de la cantera y Percy volvió a partir en dirección a la lechería. Estaba muy cansado. Thomas estaba muy emocionado. Subió a toda velocidad la colina de Gordon. Estaba seguro de que ahora vería al águila real. Thomas observó y esperó. Esperó y observó. Pero el águila no llegó. Nunca veré al águila real, dijo Thomas tristemente. De pronto, Thomas recordó sus furgones de piedra y a Percy. ¡Santos carbones! exclamó. Y partió lo más rápido que pudo. Pero no encontró sus furgones. Encontró a Percy. Estaba varado en una vía lateral y no había llevado la leche a la lechería. Llevé tus furgones a Brenham, silbó Percy. Pero ahora me quedé sin carbón. Thomas se dio cuenta de que Percy no podría ver al águila real. Y todo por su culpa. Bertie al autobús silbó emocionado. ¡Vieron al águila real por esa vía! Gritó. ¡Deprisa, Thomas! Pero Thomas sabía lo que debía hacer. Debo llevar la leche a la lechería. Gritó Thomas. O Percy estará en problemas. El encargado de la lechería estaba esperando cuando Thomas llegó. Entregó la leche fresca justo a tiempo. Luego partió al rescate de Percy. Juntos, Thomas y Percy fueron resoplando lentamente hasta el depósito de carbón. Pero en el camino, se sorprendieron al ver, en lo alto de las rocas, no una, sino dos águilas reales. Thomas y Percy vieron a las dos hermosas aves. Ver dos águilas reales es maravilloso. Resopló Percy. Pero no tan maravilloso como ayudar a un amigo. Dijo Thomas. Y los dos asintieron contentos.